¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otra reacción Adivinen, hoy voy a estar reaccionando No pueden adivinar Hoy voy a estar reaccionando a Luisiano Pereira Y su canción Como Tú Mucho de ustedes, mucho Cuando digo mucho, ¿por qué mucho? Y ustedes me pidieron que reaccionara a Luisiano Y yo elegí a Como Tú Como Tú Así que voy a reaccionar a él Si me están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse a mi canal No, no lo voy a hacer ¿Cómo se dice? No se van a arrepentir Y darle a Me Gusta al final del video si les gustó Y vamos a empezar de una vez Sin mucho hablar Luisiano Pereira Como Tú Uh, ok Bueno Me gusta el ritmo Oh, de una vez Es muy bonito Me gusta el ritmo que tiene Como cumbia, ¿no? Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa lisa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro Sin duda Va a tocar La mini guitarra Amor Para la primera mixta No me he sentido esto De sueño despierto Me vamo en suspiros Ya era el pelear Y que no me lugar Y ahora que te veo en este lugar Me entiendo que contigo Cosita preciosa Tenía los cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa lisa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Es, uh, hmm Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero alguien como tú Como tú, como tú, como tú La verdad es que no sé Es como que su voz No había escuchado ese tipo de voz antes Pero a la misma vez lo había escuchado Antes Les quiero ver su voz El ritmo totalmente me encanta Me encanta totalmente La, la, la canción La letra El Bueno Se acabó Bueno Tres cosas Primero Ahí vamos con lo no me gusta Así es que Primero No lo había escuchado antes Y definitivamente Me encantó No solo Como canta Y esa como no sé Como esa carisma que tiene Sino Por como se ve, ¿no? Ser claro Segundo El video musical Es muy distinto La verdad Comparado a Los típicos videos De música Donde la chica Está haciendo No sé Mejor no voy a decirlo Eh El video es muy único Muy sencillo Como que lo justo y lo necesario Pero Aunque sea así de sencillo Te llama la atención Y Queda muy bien Digamos Con el concepto De la canción Y Todo se complementa bien ¿No? Y lo tercero que voy a decir Es la voz de él No sé si soy yo Pero la voz de él Como que Me dejó Como en duda En el sentido de que Siento que la vez Que ese estilo de voz La he escuchado antes Pero a la misma voz Es como que A la misma voz A la misma vez Como que tiene Una voz Única Que no he escuchado antes No sé Es como un estilo Interesante Diría yo Lo he escuchado Pero no lo he escuchado Muy único Me gustó Es un estilo de música Que no No lo había escuchado antes Y debo decir Que Argentina Tiene bastantes cantantes Con mucho talento Ahora recién Que yo empecé Este canal de música Para conocer más cantantes Y para que la música Se conozca más Me he dado cuenta Es relacionado A Verpinto Es relacionado A Soda Estéreo Y Tienen varios cantantes buenos Y ahora Luciano Pereira Muy bueno La verdad Es único Como dije Me encantó El ritmo Que tiene Pero no lo he escuchado antes Es un estilo nuevo Y espero Que aquellos Que tampoco Lo hayan escuchado antes Que vayan a ver el video Escuchar la música Porque la verdad Se la recomiendo Es bastante buena ¿Qué más se puede decir? Díganme ustedes Porque para mí Lo que primero Desde que empezó Ya me dije Uh Esto Con ganas De pararme A bailar Pero bueno Yo la verdad Es que espero Que les haya gustado Mi reacción Y si es así No se olviden De suscribirse a mi canal Y darle a Me gusta A esta reacción Y si no le gustó Púdenle a no me gusta Así de simple Pero bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo mi video Mi canal Lo agradezco muchísimo Y bueno Los veo Y bueno Espero verlo En mi próxima reacción Adiós Música Música Gracias por ver el video.